Nosotros estimamos que no estamos en condiciones de revisar hoy día. Es que el tribunal considera que sí están en condiciones con lo que tengan al día de hoy. Y nada y nadie va a impedir que yo la vea al día de hoy. Cuesta arriba comenzó la revisión de medidas cautelares solicitadas por los abogados de Daniel Jado en prisión preventiva por el caso Farmacias Populares, donde es indagado por presunta estafa, administración desleal, cohecho y fraude al fisco, entre otros delitos. Don Daniel tendrá, digamos, algún protagonismo, dada la existencia de prensa y todo, pero tenemos nosotros millones de imputados, entonces no podemos dar preferencia a alguno por ser una persona conocida. La misma defensa, a la espera de peritajes encargados para fortalecer la posición del alcalde de Recoleta, había pedido reagendar la audiencia durante el fin de semana. Su petición no tuvo éxito. Tres minutos para organizar ese punto y entramos al fondo. Lo que usted nos ha pedido, necesitamos organizar ahí. Pero si ustedes mismos pidieron la revisión de prisión preventiva. Sí, pero en condiciones previas a lo que ha ocurrido. Sí, pero es que ustedes creen que por pedir algo yo tengo que otorgarlo. El tribunal está aquí para decidir. Esta juez resolvió desde anoche hasta el día de hoy las resoluciones que se vieron al día de hoy. ¿Por qué? Porque juegan con el tiempo del tribunal. Discusión que se extendió por toda la mañana bajo la atenta mirada de la pareja del alcalde, la abogada brasileña Anjuli Tostes. El respaldo al Edil también llegó desde otras latitudes y a través de redes sociales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la libertad dejado de apuntando contra la jurisprudencia de Pinochet. Palabras que motivaron una nota de protesta revelada por el canciller Alberto Fanclaveren. Por la tarde, la jornada culminó con una nueva derrota judicial para el alcalde. Se rechaza la solicitud de modificar la prisión preventiva decretada en contra por peligro para la seguridad de la sociedad. Antecedentes nuevos no hubo el día de hoy y si no más bien nuevas interpretaciones. Nosotros lo más probable que ejerzamos los recursos que la ley nos franquea. Estamos convencidos que hay una serie de antecedentes nuevos que probablemente, y esperamos, las Cortes Superiores miren de otra manera. La defensa juega con el reloj en contra. El 18 de julio se cumplen los 45 días de plazo para que el Consejo tenga que definir un reemplazante dejado si éste no ha vuelto a ejercer su cargo. La posibilidad de que nunca más ocupe el sillón edilicio de Recoleta comienza a ser una opción real. Es altamente probable que los recursos que se ejercen con una persona presa, ustedes saben, tienen preferencia en las Cortes, y pudieran verse antes de esa fecha. Si con eso calculamos o especulamos que pueda traducirse en que el alcalde deje de su cargo, no es un cálculo que nosotros hagamos. Mientras los abogados de Jadwe preparan la apelación al congelamiento de los bienes del alcalde y en paralelo se alista una preparación ante el Tribunal Constitucional para evitar que deba dejar su cargo por estar en prisión preventiva.